La Fundación Charles Darwin fue establecida por la UNESCO en 1959. Es tremendo que haya esta alianza tan fuerte que fortalece y conecta la ciencia con la investigación científica para apoyar las decisiones que se toman. Es fantástico que recién, la semana pasada, la Fundación Charles Darwin haya firmado el nuevo acuerdo por 25 años con el gobierno de Ecuador. Acuerdo que permite que por medio de la investigación científica se brinde apoyo a un lugar único como las Islas Galápagos. Lugares que enfrentan increíbles retos y necesitan un marco científico que las proteja para que las futuras generaciones puedan disfrutar de ellas. Los lugares, los océanos, los lugares que enfrentan tremendos desafíos hoy. Para proteger la ciencia es el centro de proteger los iconos, los heredores de los sitios. Así que las futuras generaciones puedan continuar disfrutando de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.